El primero de junio se celebra el Día Mundial de la Leche con el objetivo de incentivar el consumo de la leche y derivados lácteos, así como promover las cualidades y beneficios de este alimento. Es por ello que estamos aquí para degustar de un desayuno. Gracias. Gracias. ¿A dónde es Sagrada Familia? ¡Ah, Ventanilla! ¡Qué bien! ¿Y están contentos? ¿Y qué tal esa leche? ¿Está buena? ¡Sí! ¿Y de dónde viene la leche? Y también de las cabras, ¿ah? ¿No? ¿Y qué quieren ser cuando sean más grandes? A ver, tú eres la más grande. ¿Qué quieres ser tú? Veterinaria. Ahí está, una profesión con un gran futuro. ¿Y quién quiere ser médico? Ahí. ¡Qué bien! ¿Y enfermera? ¡Ah, ahí está! ¿Y policía? ¡Ah, hay un montón, ves! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y profesor? ¿Alguien quiere ser profesor? Unos cuantos ahí, están todos juntos. ¡Qué bien! O sea, tenemos veterinarios, médicos, enfermeras, profesores y un montón de policías. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Seguridad. Bueno, nos vamos a sacar una foto todos juntos. Si se ponen aquí alrededor... Se invita a los niños a acercarse al señor presidente para la foto. Adelante, adelante en el suelito. Todos van a entrar, todos van a salir en la foto. ¡Viva la en la foto! ¡Viva la en la foto! ¡Unos, dos, tres! ¡Viva la en la foto! ¡Viva la en la foto! ¡Buenos días, presidente Pedro Pablo Kuczynski! Quiero agradecer por invitarnos a su palacio y a desayunar esta rica leche, porque la leche es buena para nuestra salud y para crecer. Les invitamos a nuestro hogar Ventanilla, Comunidad de Niños Sagrada Familia. Gracias por venir al palacio, no es mi palacio, es el palacio del pueblo de todo el país. Yo no soy el dueño de esto, yo lo ocupo por cinco años. Y después vendrá otra persona, de repente una señora, de repente un señor, ya veremos, hay tiempo. ¿Qué les parece? Sí. 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 Se agradece la asistencia de todos y los niños. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.